Si eres una de esas personas que no puede perderse ningún capítulo de esta asombrosa serie que ya ha batido varios récords de rating y que tiene a todos vueltos locos entonces no te pierdas los 7 increíbles errores de la serie The Walking Dead ¡Vamos con el video! 1. En la temporada 3 Rick y Morgan se enfrentan en una pelea donde este último clava un cuchillo en Rick lo impresionante es que a pesar de la apuñalada el cuchillo sale limpio 2. En la temporada 1 capítulo 1 en este le disparan a Rick por la espalda cerca del corazón sin embargo al salir del hospital pudimos ver que los vendajes que cubren la herida están cercanos al estómago curioso pero cierto 3. En la temporada 3 en el capítulo 7 en esta escena se muestra a Maggie de espaldas con sus hombros desnudos y usando una camisa negra mientras espera al gobernador luego que aparece se muestra a Maggie de espaldas pero esta vez con un sujetador negro 4. En el episodio piloto Rick se encuentra con una niña zombie rubia que toma un peluche aunque yo sabía que los zombies no tienen razonamiento esta escena si bien es una de las más recordadas es algo incongruente con los otros capítulos de la serie 5. En la temporada 1 capítulo 3 Glenn llega con su auto rojo y cierra la puerta sin embargo en la siguiente escena podemos ver el mismo auto con la puerta abierta 6. En la serie manejan un Hyundai 2013 pero el apocalipsis comenzó en el 2010 extraño ¿no es cierto? 7. En la temporada número 3 episodio número 10 después de la escena en donde Merle y Darrell salvan al pueblo en el puente Merle le rompe la camisa a Darrell ahí podemos ver que él tiene los tatuajes en el lado derecho de la espalda pero a medida de que se aleja se muestra una escena en donde repentinamente los tatuajes están en su lado izquierdo estos son los 7 errores de la serie The Walking Dead espero no se te han ayudado la atención y que te hayan agradado comenta que te aprecio el video y si tu conoces algún error de la serie no olvides comentarlo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!